Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano de decirles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Israel y el Líbano. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos Israel y ahí tenemos el Líbano. Vamos a movernos un poquito para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos la famosa ciudad de Najarilla en Israel y en el Líbano tenemos la famosa ciudad de Navatieg. Algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de Najarilla hasta Navatieg. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia a Najarilla en Israel. De ese punto de referencia y proyectar sobre Navatieg en el Líbano. A ver cuánto nos da esa distancia de separación. 54 kilómetros. 54 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano les de decirles su visita y apoyo.